¿Qué es Ginalogía? La forma en que Gina ve la vida. Ponte los audífonos y súbele al volumen para contagiarte de Ginalogía. Amigos de Ginalogía, feliz de recibir a la comediante Clara Ulrich, a quien acabo de conocer y siento que soy tu amiga. Yo también siento que somos amigas. Nos habremos conocido en otras vidas, Clara. Seguro, y la pasamos muy bien, espero. Déjenle, te recuerdo cómo nos conocimos. Nos conocimos en una fiesta así de, ¡ay, me caes bien! ¡Ay, sí, no sé qué! Ten mi teléfono, tú también. ¡Oh, my God! Ve a mi show. ¡Oh, my God! ¡Sí voy! La acabo de ver en el escenario en Café con Amigas y se me hizo extraordinaria tu manera de integrar a las amigas que muchas veces las mujeres nos autocensuramos, nos autocastigamos, o cómo se podría decir, de ir a esos lugares a reírnos con nuestras amigas. Y a veces es como que siempre hay algo más importante que encontrarnos con nosotras o con nuestras amigas, porque yo creo que las mujeres siempre estamos en este corre, corre, que la vida, que la vorágine, y que siempre es necesario, como yo digo en el show, que si una amiga te dice, ¡Sí, amiga, nos vamos a tomar un café! Es porque algo pasa. Entonces hay que juntarse. ¿Y si es un vino? Y ya querés fiesta. Ya fiesta. Yo acabo de leer un meme que dice, si una amiga te dice, vamos a tomar una copa, esa no es tu amiga, esa es tu hermana. Así que, atesórala. Total. Qué importante es tener amigas, Clara. Mira, yo siempre digo que yo no sería ni la mitad de quien soy si no fuese por mis amigas. Mis amigas a mí me han, bueno, me han enseñado muchas cosas, me han acompañado en las difíciles, y uno tiene amigas para diferentes cuestiones, ¿no? Siempre tenés la amiga rumbera, tal vez no está para hablar serio, ¿viste? Que esa amiga, la amiga rumbera, vos le decís, amiga, te quiero contar algo que me está pasando, que te dice, no. Llama a otra. Yo no soy la indicada. No, a mí esa cosa, no me abraces mucho, ¿viste? Que uno tiene amigas que no le gusta mucho el abrazo, pero que de repente le decís, che, hay una fiesta, te dice, ya está, ya estoy lista, pásame a buscar, estoy lista. Entonces, hay diferentes tipos de amigas, pero todas hacen ese universo hermoso que hace que uno pueda ir caminando la vida. Yo digo que no son ni los hombres. Te diría que hasta no son ni los hijos. Mira que amo a mis hijos, ¿eh? Pero los hijos después siguen su vida, su mundo. Uno lo que tiene que tener son amigas con quienes ir o quedar en el geriátrico. El casting de geriátrico. ¿Con quién vamos a estar? ¿En una casa con las amigas? Y riéndote. Total. Si los esposos, hablando de parejas, si los esposos y nuestras parejas, todas, supieran lo importante que es que tu mujer o que tu esposo también tenga un grupo de amigos sinceros, buena onda, que te echen porras, que te hagan reír, que te liberen del estrés. Es importantísimo. Y yo lo noto cuando regreso de, ¿sabes? De estas reuniones con mis amigas y de reírnos y de hablar de tontería y media. Regresas hasta, ¡ay! Con ganas de coger. Bueno, en mi caso, eso ya sería un milagro, pero me parece que es como mucho. Qué lindo que yo te devolví con esa energía a tu casita, entonces. Sí, sí. Pero es verdad que las mujeres, cuando dejamos de estar como con ese checklist, que estamos todo el tiempo, ¿no? Que es como esa cosa de, bueno, ya hice esto, ya me levanté, ya lo llevé a los chicos del colegio, la lanchera, las cosas, el trabajo, la cosa, la cosa, la cosa. Llega uno a la noche y ya no tiene muchas ganas de nada. Pero si te juntas con una amiga y te tomas un drink y podés hablar de esas cosas que te pasaron, una ya viene con otra actitud. ¿Y sabes qué? Hace poquito, platicando con alguien, me dice, una de las razones por las que los hombres no pueden estar solos es que no tienen un núcleo de amigos tan intenso como lo tenemos las mujeres. Las mujeres podemos estar solteras más tiempo porque tenemos ese núcleo, esa fortaleza alrededor como de sororidad, ya sea de nuestra familia, de nuestras amigas, como mencionas en tu show, desde la infancia, de la inmigración, de ese núcleo de amigas que vamos juntando y que nos hacen pensar que no necesitamos o no nos urge tanto tener esa pareja. Sin embargo, el hombre salta, es como Tarzán, suelta una liana y agarra la otra. Pero aparte, a mí me pasa con mi marido, hace poquito, un muy amigo de él se separó. Se fueron a comer algo entre amigos. Cuando volvió, le digo, che, ¿cómo está tu amigo? No sé, ¿cómo que no sabes? ¿Qué? No hablamos de eso. ¿Cómo que no hablaste de eso? ¿Qué? No, bueno, hablamos de fulbo, hablamos del tema del trabajo, hablamos de que Sultano se acaba de comprar una nueva moto. No entiendo, se acaba de separar, ¿cómo está? Tenían chiquitos, hijos, ¿cómo están con el tema de que ya no está? ¿Cómo está tu amigo? No sé. No cabe la posibilidad de que si nosotras nos encontramos a hablar con una amiga que se acaba de separar, no le preguntemos cómo estás, amiga, en qué te puedo ayudar, que existe esa contención de lo emocional. Ahí es donde tenemos que aceptar que somos tan diferentes y nunca vamos a ser iguales, por más vueltas que le querramos dar a la igualdad. Total. Es imposible, es imposible. Nosotras somos de comunidad, de sentimientos, de abrazarnos, de ver qué zapato traía, qué pasó, qué traía puesta la última vez, ya repitió, oh, va a volver con fulano. El hombre, no. No, y eso hace también que estén menos estresados, ¿no? Porque la cantidad de información que una tiene en la cabeza, yo me acuerdo de cosas y de detalles. Ahí a mi amiga me dice, ¿cómo te acordás de ese chico con el que salí una sola vez? Me acuerdo de lo que tenías puesto, me acuerdo de lo que te dijo, me acuerdo de todo. Uno tiene como la biografía no autorizada de todas sus amigas acá en la cabecita. Y decir, por favor, que no se me mezcle. Oye, yo le he dicho a una amiga, es que yo no puedo dejar de ser tu amiga, nunca. Porque si tú y yo dejamos de ser amigas, te tengo que eliminar de todo lo que sabes de mí. Escúchame, esa señora ya no puede hablar. La señora hay que hacerle como un reseteo de memoria. Viste, yo siempre digo que la amiga, que es la amiga de todas las llaves, que es la que sabe todo, todo, todo de vos, esa no tiene que tomar mucho alcohol. No. Tiene que ser la amiga sobria. Porque si no, cuando uno está en una fiesta y medio se entona la amiga y dice, ¿te acordás cuando? Y vos, no. Mi amor, vamos yendo. ¿Te acordás? Vamos yendo. Vamos, vamos. Él no era, él no era. O sea, ¿nunca te has equivocado del nombre del ex o del nombre del nuevo novio? Sí, claro, total. ¿Qué pasó? Total. Nada, yo, gracias a Dios, la comedia me da muchas herramientas como para reírme de situaciones y salir. Viste, yo generalmente me tiro a mí el problema. Digo, yo ya estoy mayor, viste, se me mezclan las cosas, tengo lagunas mentales. De alguna manera hay que zafar de la situación. Yo me he equivocado el nombre de hombres con mis propios hombres. Yo les hice, ¡oh! ¡Oh! Con tú propio. Sí. Y con cómo saliste. Alúmbranos, alúmbranos el camino para todas mis amigas que están ahorita o que les ha pasado, que les podría pasar. ¿Cómo sale uno de un callejón así? Bueno, primero creo que los hombres ahí la tienen muy clara porque el hombre, no sé si has notado, que generalmente no te llama por tu nombre. Generalmente te dice reina, hermosa, baby, mi amor. Y eso no hay posibilidad de que nunca te equivoques. Pero a mí me ha pasado y en una situación íntima. ¡Ay, Dios! No, por suerte no con marido, no es con mi marido, con un ex. Pero había un ex, bueno, vos ya viniste al show y ya sabés que hay un ex que no olvidamos. Sí, sí, nunca. No olvidamos que es ese hombre que te enseñó lo que era el mundo del placer. Y ese ex no es tu marido, no lo es, pero a uno le queda como ahí en un inconsciente y en un momento, en una circunstancia, me salió. No, no hay manera de remarla. No, no puedo iluminarte nada. No, fue como mirarnos y decir, seguimos adelante en esta situación. O me voy a mi casa. O voy agarrando el bolsito. Agarro mis bombachas. Ay, me encanta una palabra que tienen los argentinos que es las bombachas. Las bombachas son los panties, los calzoncitos. Claro, las pantaletas, dicen otras culturas. Y uno va evolucionando en la vida y ya no usa las mismas panties. No, 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 eso es algo que aprendí en tu show. Cómo a medida de que nuestra vida íntima se va haciendo más pequeña, las bombachas se van haciendo más grandes. Totalmente. No había visto esa relación matemática, pero es verdad. Es como que me gusta cómo piensas, Gina. Anótalo para tu show. No, es tal cual. Es como que uno va creciendo en experiencia y en edad y también va creciendo el tamaño. La bombacha. Y ya la bombacha, uno ya no busca una bombacha nada más. Uno ya busca como una represa, algo que te contenga, que te contenga, que te agarre, que te aguate. Es como una especie de terapia en forma de panty. Déjate abrazo. Me abrazo y no me marques, porque uno busca una panty que no te marque, que no te deje esas cosas, como que uno te hace esas divisiones de cuerpo que uno dice, ay, por favor. Por favor, no hablemos de esas cosas. Eso es triste, Clara. Eso es triste. No, hay que abrazarse hasta los propios rollitos. Sí, caray, tanto que nos costaron. Claro. Ahora, dime una cosa. Yo como mujer divorciada, que yo empecé a vivir mi vida desalocada y despelucada después de que me divorcié. ¿Hace cuánto estás despelucada y alocada? 11 años. ¿Tú hace cuánto te casaste? Y yo me casé hace 15. O sea que prácticamente tú viviste, o sea, la locura que yo empecé a vivir hace poco, tú la viviste tus 20 por ahí. Yo tuve largo, tuve una larga locura muy linda. Muy desde mis, a mi marido yo lo conocí a los 29 años. Qué bien. Y se vivió. Se vivió. O sea, se vivió desde los 16, 17 hasta los 20, de pelo suelto. Total, total. Y a mí, fíjate, me pasó al revés. Y yo no sé qué beneficios le puedas, podemos comparar ahora. Igual no me tientes. Es mejor. No me tientes. No, no. Miren, yo les digo a mis amigas, por favor, y a quien me ha preguntado, ay, debería divorciarme, debería, mira, me hizo tal o cual cosa. Cada historia es tan diferente. Tan diferente. Lo que sí es que yo te digo, después de que me divorcié, he vivido momentos tan increíbles con mis amigas precisamente, que después digo, ¿por qué cuando yo estaba casada no hacía esto? Yo misma como que me censuraba, como que no, yo ya estoy casada. Claro. Tengo que salir con mi marido. Fatal y garrafal error. Hay una cosa que yo no sé a dónde, no sé en qué librito. En ninguno. Hay algunas cosas como que yo digo, es hora de que entre nosotras nos digamos, no es necesario. Por ejemplo, ¿por qué por ser mamá dejas de ser mujer? ¿Por qué ya soy mamá y hay un montón de cosas que dejo de hacer? O cuando estoy casada, no, un sábado, un sábado se sale con la pareja. Y si hay una súper buena obra, súper buen plan con tus amigas, ¿qué pasa si un sábado o dos o tres o lo que tengas ganas? Y sabes que muchas veces eso lo damos por hecho, sin preguntarle a nuestra pareja. ¿Como qué? No, porque yo soy buena madre y porque yo soy una buena esposa, no voy a salir este sábado. Y a lo mejor tu pareja lo que está deseando es que le des un break. Por favor, salte un momento. Déjame con los niños. Créeme, yo los cuido. Ve y diviértete. Exacto. Y como nosotras nos ponemos tantos de ver ser en tantas cosas, después nos pasa lo que nos pasa, que es que no sabemos por qué estamos de tan mal humor, por qué estamos tan apagadas. Hay una cosa que es como a dónde perdí el entusiasmo. ¿En qué momento dejé de ser Gina? ¿En qué momento me volví esta señora aburrida si yo no era esta? Y has dicho algo de verdad que me lleva a una foto en mi mente, que yo la veo y no es por llevarnos el momento down de la entrevista. No, pero no, ¿por qué? De la charla. Sí. Pero yo tengo una foto que estuvo en papel en algún momento, pero la tengo en mi mente del momento que me di cuenta de lo infeliz que yo era en mi matrimonio. Y la veo, estaba gorda. Bueno, ¿a qué le llamamos gorda? Hombre, un poquito, unos 15 libras más que ahora. Pero me veo y me veía triste, Clara, me veía con una mirada gris. Estaba sonriendo, pero yo ahora que recuerdo esa foto, digo, mi mirada era triste. Y ahora que han pasado los años, digo, ¿en qué momento me convertí, como dices, en esa persona que perdí la sonrisa, perdí el ánimo de vivir, y que no todo el mundo tiene que llegar a un divorcio triste, doloroso, igual para toda tu familia, para recobrar ese ánimo de estar en pareja y de volver a ser aquella castañuela de la que se enamoró tu marido? Claro, y de la que estabas enamorada vos. Tú misma. De vos misma, porque hay algo a donde en algún momento empezamos a ceder y creemos que para sostener la vida familiar tenemos que corrernos nosotras. Y yo creo que eso no es así, pero tenemos mucha culpa. Entonces, pero qué, voy a salir tanto, pero los niños, los niños están bárbaros. Mientras la mamá esté contenta, vos vas a estar bien, o sea, ellos van a estar bien también. Y en la pareja también. Poder, la pareja para mí, porque ahora vos viniste a ver el show, café con amigas, pero ya ahora estoy volviendo a hacer mi show que yo quiero ser mi marido. Y ahí me meto a hablar del matrimonio y de la pareja. Yo a veces me dicen, pero yo no tengo pareja, vení igual que te ayudo a mejorar la puntería. Por favor, sí. Que le des algo que valga la pena, mi amiga. Claro. Y yo creo que lo que pasa en el matrimonio es que uno debería renovar el contrato como el lead del auto, como el contrato de alquiler. Cada año, cada dos años, hay que sentarse y decirle al otro, che, esto que estamos haciendo, ¿a vos te sigue funcionando? ¿O no te sigue funcionando? Guau, sí. ¿En qué no te sigue funcionando? No, mira, a mí lo que me pasa, no, yo quiero tener relaciones, tener fogosidad tantas veces por semana. ¿Vos cómo venís con eso? No, yo no tanto. Bueno, ¿cómo llegamos a un punto intermedio? ¿Y qué tal que el punto intermedio sea? Pues mira, a lo mejor, date tu canita al aire. ¡Uh! Bueno, ahí podemos hablar un montón. Yo creo que la monogamia, y acá no sé, porque no sé tus seguidores, yo siento que está en una gran crisis, porque nosotros construimos un vínculo a donde es para toda la vida, con un solo compañero sexual, o compañera, o lo que fuera, y eso está entrando, está reentrando en crisis. Nosotros venimos de la época, yo vengo de la época donde es, o sos fiel, o está la infidelidad, o está la otra, o está algo que yo siempre digo, que a mí, el otro día un amigo me decía, ¿qué harías si te enterás que tu marido tiene otra? Y entonces yo le diría, le agradecería. Que está cubriendo un par de cosas que tal vez yo, no, no se me ofendan. Y no, es que es cierto, y mira, yo estoy en terapia ya desde hace un año, Clara, no es por presumir, es algo para presumir, uno está en terapia, se puede dar esos lujos. Claro, claro. Pero me dice mi terapeuta, Gina, cada vez que algo te falle, dice, ¿cómo contribuí yo a que esto fallara? O sea, no es que Piqué nada más quiso ofender y romper el corazón a Shakira. Shakira, ¿qué hiciste? Shakira, me parece esa. A ver, yo creo que igual más allá de ellos dos que no tengo ni idea, y cada vez estoy más mareada en esa relación, yo digo, ¿qué pasó ahí? Digo, a veces, porque yo hace poquito, posteé en las redes un video, a donde yo digo que las mujeres, a veces, un martes a las siete y media de la mañana, nos levantamos y decimos, bueno, ya hace mucho que acá no pasa nada, vamos, 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 dale, campeona, dale, vamos, 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 que si no este matrimonio se va al tacho, y entonces una, a las siete y media de la mañana, en medio del desayuno, mira al marido y le dice, y prometemos. Eso fue a la mañana. Después viene el día, déjate a los chicos en el colegio, trabajaste, lo fuiste a buscar al colegio, lo llevaste a las actividades extracurriculares, y cuando llega la noche y te sentás a comer, lo mirás a tu marido y ves que tu marido te está mirando como raro, y decís, ay, no lo puedo creer. Y por ese video, muchos hombres me contestaron, ah, entonces cuando les meten los cuernos, o no sé qué, ¿por qué será? Y yo digo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es el deseo sexual, una cosa es el, y los hombres, en realidad, o las mujeres, si tienen ganas de tener encuentros con otras personas, no tiene que ver con la falta de eso, y aparte que si no parece como que yo le tengo que dar un, yo me tengo que cumplir para que el señor no se vaya con otra. Como un bebé, le toca, le toca. Si hay algo que no le gusta a mi marido, que venga y lo charlemos, si hay algo que no está funcionando, que charlemos. Pero sin embargo, creo que la infidelidad, digo, lo que duele es que hay un acuerdo. Sí. Yo lo que quiero es cambiar el acuerdo. Lo que duele es ese engaño, y para decirte la verdad, mi matrimonio se acabó por eso. Y me han preguntado varias veces, ¿qué fue? Si él viniera a pedirte perdón, y dice, en aquel entonces, ya eso fue hace mucho tiempo, y ya él felizmente casado, y yo feliz, feliz, feliz. Si él viniera y te pidiera perdón, y yo diría, es que no fue el hecho de la infidelidad, fue todo lo que encubrió durante un tiempo, para que yo pasara por loca, por psicótica, por celosa, por tóxica, porque estás loca, porque me hablas así, pero que crees que si yo salgo, que si esto, que lo otro, y todo lo que conformó una esfera en mi mente, de decir, estoy, me estoy volviendo loca, y que me hizo bien, me hizo mucho daño emocionalmente, que no es como que, ay, sí, fue una vez y ya, no, es como todo lo que conllevó, a que no me dijera, de frente, lo que estaba pasando, y eso es lo duro, pero lo duro, es justamente el acuerdo, yo acuerdo con vos, que somos una pareja monogámica, entonces, si vos haces otra cosa, fallas al acuerdo, ahora, ¿qué pasaría? que es lo que yo estoy planteando, ¿qué pasaría, si yo a vos te elijo, porque nosotros mezclamos todo, digo, los seres humanos, o quienes hacen esta cuestión de la monogamia, creemos que, el padre de nuestros hijos, tiene que ser al mismo tiempo, nuestro compañero sexual exclusivo, que familia, sexo, amor, es toda una cosa mezcluda, ¿qué pasa si no es todo lo mismo? Si vos de repente tenés un tipo, que es bárbaro como papá, que es re bueno compañero, pero de vez en cuando, es mal amante, tal vez no es tan bueno en eso, y entonces de repente, no es que tampoco yo creo, esta cosa del poliamor, a donde yo voy y le digo a mi marido, che, ahora salgo porque, ahorita vengo, no necesito tanta información, pero ¿qué pasa si está naturalizado, que no va a ser la única persona, con la que uno va a tener, en un encuentro? Yo creo que en algún momento, claro, vamos a llegar a eso, sin sentir, o quizá ya hay parejas, haciendo eso de, digamos, por abajito de la mesa, y que los dos saben, es una, claro, pero está sucediendo, hay una, hay una conductora, actriz en Argentina, muy conocida, que planteó abiertamente, y la gente, le encontraron fotos al marido, con otra señora, fueron a la puerta, le dijeron, la vi, se viralizó, en todas partes ella dijo, no bueno, si yo ya sé, si nosotros tenemos una pareja abierta, ándele, boom, se acabó el chisna, ahí mismo, ahí mismo, aquí no hay drama, aquí no hay drama, no lo sé, es una cosa que está acordada, no me gusta ver las fotos, obviamente no es algo agradable para mí, pero, está acordado en la pareja, se está discutiendo, y mi hermana, que yo siempre cuento, en el show, en Yo Quiero Sal a Mi Marido, mi hermana de 28 años, me ve a mí, como si yo tuviese olor a naftalina, a viejo, y me dice, ay vos estás con el rollo ese, de la monogamia, como si yo fuese, que anticuada, como si tú fueras en una foto color sepia, y como que tú estás usando todavía el viper, y uno anda con el iPhone 15, 14, ay, traes viper, o sea, ¿cómo? Porque ella me dice, yo puedo estar enamorada, pero igual puedo tener encuentros con otras personas, y fue como, ¡pum! ¿Verdad? Estamos lejos tal vez de eso, y ya veo del otro lado que se está armando, todos tus seguidores deben estar como, ay, esta señora que vino a decir, pero, yo a lo que voy, es a que la vida es muy corta, y que esa mirada que vos detectaste en una foto, que no sea la mirada de muchas, y muchos, en parejas, que están ensambladas, pero que ninguno de los dos se anima a decir, yo no soy feliz, esto no me funciona, por la mirada de los otros, por la crítica. Oye, ¿y cuántas parejas también no hay? Porque hay una pareja en México, de dos muy famosos, Andrea Legarreta y Eric Rubin, son famosos, con un súper bonito matrimonio, por muchos años, ya dijeron que se están divorciando, y él dice, ¿sabes qué? Estoy tan a gusto en la casa, que hemos formado, que no tengo planes de salirme de ahí, y los dos dicen, pues quédate acá, pues somos roommates, somos amigos, y muchas veces, no llegar a ese acuerdo, te hace entrar en guerra, desde el principio, no, no, te me largas de la casa, no sé qué, y la verdad es que mucha gente, se queda en esa casa, porque no tienes a dónde irte, y las rentas están muy caras, y ahora que les voy a dar el child support, y esto, y lo otro, oye, si todo el mundo dijera, mira, sabes que sí, ya no somos pareja, yo no tengo esa pasión, pero qué bueno que sos, para mirar Netflix a la noche, qué rico, cocinas, qué rico el espagueti, a la boloñesa que hacés, ¿por qué me voy a quedar sin ese espagueti? O sos buenísimo como papá, o yo soy buenísima como mamá, pero tal vez eso ya no está, esa pasión, porque, ¿sabés qué Gina? Es re difícil lo que nos pusieron como vara, mantener el deseo con alguien durante 15, 20 años, 30, 40, y que esas personas sean la misma, vos no sos la misma Gina que se casó, pero ni de cerca, ni yo, es verdad, ¿cómo podemos, sería como una cosa medio de nanotecnología, nanotecnología y de como de manipulación, de que esa persona con la que te casaste, va a crecer de la misma manera que vos, el otro puede crecer distinto, y eso no está malo, por eso a veces cuando la gente se separa, y me viene a decir barbaridades, lo primero que yo digo es primero, vos ese señor o esa señora la elegiste, tú no te hagas, y más respeto con la que, con vos que fuiste la que lo elegiste, no seas tan mala, porque estás siendo duro con él o con ella, y con vos mismo, y después de repente te separás, y esa persona ya no la querés ver, ni en figurita, escúchame, viviste 20 años, dormiste al lado de esa señora, ese señor, mira, yo vengo de una familia, a donde mis papás se separaron, y cuando recién se separaron, mi papá, le daba dinero a mi mamá, para que fuese sola al cine, o para que saliera con amigas, ya separados, porque ya no tenía una posición económica, mi papá pasaba child support y todo eso, pero no tenía una posición económica, como para darse esos lujos, yo vengo de, nos separamos, pero te sigo queriendo, porque yo, construí una vida con vos, que bonito, eso es lindo, entonces, no siento que de un día para el otro, la cosa tenga que ser así, ay caramba, así que fue, yo te voy a confesar, los primeros años fue de mucho rencor, y bueno, porque pasó, algo ahí en el dolor, hubo que desandar eso, ahora fíjate que en uno de mis primeros dates, que de mis mil dates que he tenido, ay que bien, sí, yo voy a escribir un libro, y si no, voy a hacer por lo menos, un stand up comedy, te voy a después pedir consejos, lo que quieras, el primer, no sé cómo le voy a decir, pero algo así, como que, confesiones de, de ahí va Gina, o algo así, por ahí va, por ahí va, vamos, después le buscamos título, y después, y después elegimos todos los candidatos, de los que lo vas a hablar, uno aprende tanto en estas primeras citas, uno de mis dates me decía, mira, fui a terapia con mi ex esposa, y el terapeuta me decía, ¿cuál es tu platillo favorito? Y yo le dije, bueno, uno muy caro, ay deja pienso en algo así súper exótico, ok, este, langosta, no sé, a la mantequilla, al termidor, water, y le dice, ok, imagínate comer tu langosta, de la manera que más te guste, pero todos los días, todos los días vas a comer tu plato favorito, todos los días, por el resto de tu vida. Ese mismo, esa misma analogía yo la hago en el show, le pregunto a alguien su plato favorito, porque me lo decía mi mamá, mi mamá, así, ¿qué pretendían chicos? ¿qué pretenden? ¿que yo sea una señora normal y corriente? No, mi mamá nos decía, no, come milanesa, ¿cuál es la que más te gusta? Milanesa con papas fritas, milanesa con papas fritas, mañana al mediodía, a la tarde, con el mate, con el café, a la noche, y así durante 20 años, pasa un brócoli, y te tirás de cabeza. Lo que sea. Lo que sea. Sí. Y entonces, bueno, ahí estamos, todos estamos, pero lo que para mí queda claro, que es más o menos como, yo siento de lo que vengo hablando en todos mis shows, cuando digo que hay que salir con las amigas y como mis amigas me han acompañado y que yo camino la vida con las amigas, y cuando hablo del matrimonio y yo quiero ser mi marido, todo, todo está unido por un hilo invisible que es, la vida es cortita, buscate espacios de placer, no te critiques, sé tu mejor amiga, sé tu mejor amiga, porque uno, cuando descubre, yo descubrí no hace mucho que la única que está desde el primer día y la que va a estar hasta el último, soy yo. ¡Uy! ¡Qué importante! ¡Qué fuerte! Que bien hay que, hay que tratarse como uno trata a las mejores amigas, y muchas veces no, cuando te miras en el espejo solo te criticás, lo que no hace bien. La arruga, el gordo, ¡ay, sí! Y si de repente te miraras y dijera, ¡ah! ¡Mamita! ¡Bombonazo! ¡Bárbara! ¡Qué guapa amaneciste hoy! Gracias, gracias porque hace no sé cuántos años que me sostenés, que te bancás las difíciles, las buenas, las todas, entonces cuando pasa eso, ya a tu mejor amiga no la querés en un matrimonio infeliz, a tu mejor amiga no la querés atrapada en una vida de una madre abnegada, que solo puede dedicarse a lancheras y homeworks y cosas, sino que la querés, tal vez acompañando a sus hijos en esos procesos, pero también teniendo sus propios espacios. Y mira que cuando yo veo a parejas que tienen a sus hijos, precisamente como tú, en esa edad escolar, creo que es la más difícil dentro del matrimonio. Claro. Porque de tu 100%, yo creo que el 90% eres mamá, y el 10% es para casi que déjame baño rapidito. ¡Ah! Tengo marido, ya me acordé, de repente, deja, tenemos un momentillo ahí como de pasión para encender, que no se nos olvide por dónde era la cosa. Todo es, tengo que, tengo que, tengo que, y ahí nunca va a haber alegría. ¿Quién está contenta de hacer una tarea que no le gusta? ¡Ay, no! ¿Quién se levanta la mañana y dice, ¡ay, qué lindo! Madrugón, lanchera y llevar a los chicos al colegio. ¡Jú, jú, jú! Y esperar en la fila para que salgan. No, pero si vos decís, bueno, hago esto, pero, y ahí ya viene un tema más largo, que en algún momento lo vamos a charlar, que es lo que nos enseñaron a nuestra generación, que ya hay generaciones que no lo hacen así, que es que ¿por qué nos tenemos que ocupar nosotras de todo eso? O, o el bendito, te voy a ayudar, mi amor. No, no me vas a ayudar. Vamos a hacer, porque esto es un, un sistema, es una compañía. Otra cosa que yo digo en el show que es, que dice, cuando mi marido me dice, te lavé los platos, o te bañé a los niños, yo le digo, los platos no son solo míos, los hijos los tuvimos los dos. Es como que me sale un monstruo, porque parece que fuera un tema mío. Sí, sí, como te hice el gran favor, mi amor, de que te, 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 te ayude, Entonces eso también. Así que esta es como una charla muy revolucionaria, Gina. No, me encanta. Que estamos teniendo. Me encanta y me muero por ver tu próximo show, porque ya vi, Café con Amigas, que es totalmente para que nosotras nos despeluquemos. Nos acordemos del primer amor. Sí. Y de los que nos sacudieron hasta, como que nos voltearon como calcetín. Total. Y entonces en el próximo, ya vas a hablar desde el punto de vista de tu marido, que a veces el marido crees que la tiene muy difícil, pero en realidad si no tuviera a una mujer a su lado que lleve realmente las riendas del hogar, pues no podría. Claro, yo, a ver, yo digo que yo quiero ser mi marido en principio para poder pensar en nada. Viste que el hombre puede pensar en nada. ¿En qué piensas, mi amor? En nada, pero pueden, de verdad, hay una nada. Hay como un descanso. Y nosotras somos como el aire acondicionado de Miami que no para nunca. Tema, 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 tema. Quiero ser mi marido para no estar en el grupo de WhatsApp de mamis del colegio. Mi marido no sabe cómo se llaman las maestras de mi hijo. ¿Entendés? Yo sí sé de cada año. Oh my God. Quiero ser mi marido para eso. Quiero ser mi marido para ser el que pregunta, ¿qué comemos hoy? ¿Verdad? Yo quiero ser mi marido para preguntar, ¿qué comemos hoy? Que mágicamente, ese bello plato de comida. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Tú hiciste así, pum. Yo quiero ser mi marido para envejecer hacia George Clooney, no como yo que voy envejeciendo hacia mi tía Berta. ¿Entendés? ¿Viste que los hombres tienen canas y es tipo, qué guapo, qué interesante. Mira esas arrugas. Ay, se me está envejeciendo tan bien. Y nosotras, sale una cana y ya la estamos tapando. Ay, pero mira, gracias a Dios, igual, las generaciones estas están cambiando un poco. Sí. Hacia que no tenemos que ser tan perfectas. Hace poquito me invitaron a una fiesta del lanzamiento de un disco. Sí. Que el tema era la moda de los años 2000. Y yo tuve que googlear porque dije, en el año 2000 yo estaba pariendo, estaba criando a dos criaturas. Tengo una hija de 24, quiere decir que en ese entonces tenía cuatro. Tengo otra de 20. O sea, que tenía una criatura y yo que iba a andar pensando en la moda. La moda. Honestamente. Si acaso salía vestida para ir a trabajar. Tuve que googlear y me encuentro con que en los 2000 la moda era ser anoréxica. Era la figura. Si tú googleas moda de los 2000, te va a salir la foto de Paris Hilton con la amiga Nicole, Richie. Ah, te acordás. Y, o sea, el pantalón. Tienes que hablar en uno de tus shows, por favor. El pantalón en los huesos de la cadera, que si no te eras talla triple cero, ¿a quién se le va a ver bien un pantalón así? A nadie. ¿Cuánta? No, el tiro bajo. El tiro bajo. ¿Cuánta maldad puede haber en un diseñador de moda? Que si tú no eres talla doble cero. Y aparte era una cosa que no hay cuerpo que eso le pueda quedar bien. No hay cuerpo. Y aparte, yo sí de verdad ahora abrazo todo lo que está sucediendo en movimiento femenino. Sí. De decir, soy esta. Y estoy gorda. ¿Y qué? Y tengo celulitis. Obvio que tenemos celulitis. La alimentación en el mundo está tremenda, primero. Segundo, gorda, ¿qué es ser gorda? Hay una belleza hegemónica y todos estamos ahí tratando de cumplir. ¿Al lado de quién? Si yo soy más gordita, soy más gordita. Y tal vez, yo, por ejemplo, que soy una muy longuilínea, soy lar, cuando yo engordo, no se nota, pero engordo, ¿eh? ¿De dónde? Me pongo cuadrada. Soy un freezer, un refrigerador, cuando me pongo. Pero la gente dice, vos no engordás. Sí engordo, si no cuido la alimentación o lo que fuera. Pero, por ejemplo, nunca voy a ser fibrosa, nunca voy a tener un músculo. Yo cuando pongo sal, tengo que poner sal como con timidez. Así, mira. O con el... Así de negadito. Este señor en medio. Yo prefiero hacer así. Y la verdad es que es amarse. Es amarse, Gina. Yo creo que eso poco a poco lo vamos a empezar ya. Lo estamos aceptando. Y yo lo veo con mis hijas, ¿eh? El otro día le dije a una de ellas, vino tu amiga, vi a tu amiga en el súper. ¿A cuál? A la gordita. ¿Para qué? ¿Para qué fue aquello? ¿Mi amiga? Mi amiga no es gordita. No le digas, pero ¿por qué le...? Y ya me doy cuenta de esa sororidad que tal vez antes no hacía, no había, y que antes era, no sé, como que sí, éramos un poco hirientes a la hora sin darnos cuenta. Igual ahora está re complicado porque viste que no se puede hablar del cuerpo del otro. Y entonces a veces voy a decir, ¿a quién viste? No, porque digo que es argentina, es una institucionalidad, no puedo decir que... La güerita no. No, ay, es verdad. Ahora... No se puede, adjetivo, calificativo, no podemos usar ninguno. Entonces, un ser humano, un ser humano, de altura. Ella, porque no sabe si se autopercibe. Porque la güerita no sabe si es él o ella. Qué desmadre. Oye, hablando de eso en tus shows, tú como comediante, ¿te autocensuras ante eso o te vale un pepino? No sé, a mí me parece que sí tengo algunos cuidados. Yo vengo aprendiendo, también aprendo de las otras generaciones. Yo, por ejemplo, yo descubrí como cosas que me habían pasado en mi carrera artística, en la radio, por ejemplo, siendo locutora y el lugar que a veces a las mujeres nos daban. Y descubrí que eso no estaba bien hace poco. Cómo me tenía que defender de algunas cosas, de la cultura machista. Y ahora se viven medios mucho más abiertos, donde la libertad y la igualdad, pero yo también voy descubriendo desde dónde hablo. Me pasó algo, yo hacía un chiste en el Yo Quiero Ser Mi Marido, un chiste que no era mala onda, pero era un pequeño chiste sobre Britney Spears. ¿Ok? Cuando terminó el show, una chica más joven que estaba en el show me dijo, me encantó tu show, siento que lo que estás diciendo en el show no es solamente sobre el matrimonio, sino que estás planteando que las mujeres, el lugar que ocupamos en los vínculos, bla, 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 bla. Me dice, pero ¿y el chiste de Britney Spears? ¿Y qué sabes que tienes razón? Sí. Porque Britney no la estuvo pasando bien en el último momento. Y pasaron los años y ahora que, igual, ya sea a qué te refieres, ahora que la juzgaron de loca, de tantas cosas, que ahora que somos madres o quizá también que ya se abre un poco más todo esto de la salud mental, nos damos cuenta que ella, o sea, pobrecita, es igual a puro de la muerte. De buenas que está viva la mujer. Pero era, pero de verdad, digo, no voy a hacer el chiste, pero no por autocensurarme, sino porque era, no era ni siquiera malo, era como un chiste al pasar, pero ella me trajo el, che, mirá lo que le está pasando a ella en su vida. Sí, tienes razón. No la saques de contexto para esto y fue como, ¿sabés que tenés razón? Y ese chiste ya no estuvo más a partir de la función. Y cuando ves, por ejemplo, stand-up comedy este último de Chris Rock. Sí. Está fuerte. Está muy fuerte. Hay unas partes en donde digo, ay, ¿a qué hora le lanzan un zapato? Cuando, cuando habla de su hija. Sí. No, del aborto. Esa parte del aborto, de verdad que yo hice, ay, ouch, me dolió. Después tienes que aceptar que es comedia, que aparte ni, ni estaba tan gracioso lo que estaba diciendo. No, claro, yo no sé, yo en todo caso le haría un cuestionamiento sobre lo gracioso del chiste de último. Porque no era gracioso lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que el aborto podía ser hasta los 10 años, que ya cuando el niño ande caminando también lo puedes matar, básicamente. pero no, fue como, a ver, la cultura del stand-up comedy norteamericano es que hay que ir a ese límite. Bien extremista. Provocador. ir al borde del humor negro, al borde de lo que está establecido. Digo, si la intención es sacudir, si la intención es dejarte como, sí. Que igual, te digo, no me hizo reír, por eso fue como que soy yo, o en general, o es porque yo soy mujer, o es porque yo no soy americana y no entiendo este tipo de chistes, pero se me hizo muy provocativo eso. Cuando ves todo eso, tú te pones en el papel del comediante, criticas, absorbes, aprendes. Mirá, yo agradezco que haya diferentes estilos de comedia. Agradezco, yo no me meto con el público, yo no me meto, pero porque no lo disfruto, porque tampoco podría estirar esa cuerda. Hay que tener, hay que tener muy claro lo que uno está haciendo si se mete en ese terreno. Sí. Porque lo que va a venir, yo todos estos comediantes saben que cuando dicen eso, saben lo que les viene, que hay que tener espalda, y la verdad que yo no quiero vibrar en eso, entonces como que digo, ay no, yo ahí no me voy a meter. Muy bien. Pero sí entiendo que hay un acuerdo entre ese comediante y quienes lo siguen. El acuerdo es, yo me voy a meter acá y a vos esto te divierte. Entonces, el que llega y dice, ay, qué horror, bueno, pero, es él. Sabía, digo, si mirás un par de videos, sabés qué va a ser. Entonces, por eso muchos de esos comediantes no te dejan filmar, porque también creo que lo que sucede arriba del escenario, viste que ahora todo se televisa, todo se sube, todo se viraliza, todo se... Yo vengo de la época en la cual uno en radio decía algo y no quedaba ni grabado. Ay, que tú decías, que mentira de pata hice, pero... Nadie te cancelaba. A mí me hubiesen recancelado. Mis primeros dos años de radio que empecé re chiquita, seguro debo haber dicho una cantidad de burradas. Entonces, yo agradezco que hay cosas que son efímeras. Sí. No todo, no todo lo que decimos es para siempre. Uno se arrepiente de un montón de cosas. Entonces, lo que sucede en ese show arriba del escenario es un acuerdo tácito entre el que está arriba y el que está abajo. Si a usted no le gusta, se puede ir. Es cierto. Es cierto. Oye, pues deberíamos de volver de repetir una de estas platitas. porque qué lindo estuvo. Mira, y yo hago como un acento que es una nada y que no... Bueno, es que no me sale tan bien. Entonces... No, sí te sale. No, es que tengo que hacer como algo que no me sale tan bien. Entonces, hago como un neutro raro y de repente soy como un personaje que no soy yo, no es mi voz, me voy para arriba y entonces me puedo poner una peluca. Ojo que me puedo poner una peluca y podemos construir un personaje de que no soy yo. Pues sí, debería. Y a mí ya se me paga el argentino. Claro, acá abajo. Hay que volver a vernos, Clara. Gina, lo nuestro ha sido un colpo difúlmine, eso dicen los italianos, que es un amor a primera vista. Eso fue, nos vimos, nos caímos bien y que sea una plática alguna sin micrófono antes de lo que vamos a ver. Y si quieren ser amiga de Clara Ulrich, que te sigan en tus redes y también para que vean cuándo es tu próximo show, si estás en el sur de la Florida. Sí, ahí en Instagram, arroba Clara Ulrich, ok, viste que ahora es como el segundo apellido, el handle de Instagram, viste que uno tiene que decirlo como si fuera parte del documento nacional de identidad. Es verdad. Así que ahí los espero para que chusmeen. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias.